Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré zoom que es función ventajas desventajas características y alternativas antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo una de las plataformas más usadas en la actualidad para que puedas reunirte vía online con otras personas o incluso dar clases virtuales es zoom su popularidad se debe a su fácil acceso y manejo pues puede ingresar a través de tu dispositivo móvil u ordenador la principal función de esta aplicación es la de realizar videoconferencias de manera sencilla así como también comunicarte a través de chat y realizar clases virtuales o webinars que puedes grabar y verlas después esta plataforma se destaca por permitirte realizar reuniones individuales ilimitadas te ofrece una excelente calidad de transmisión podrá tener videoconferencias con 500 participantes dependiendo del plan que uses también puedes compartir pantalla para que los demás observen lo que tú quieres podrás grabar las videoconferencias para visualizarlas en otra ocasión su versatilidad hace que puedas usarla para cualquier área ya sea laboral o educativa además gracias a su fácil manejo no debes tener grandes conocimientos para utilizarla zoom le ofrece a sus usuarios varios planes para que puedan usar el que más se adapte a lo que buscan entre ellos está zoom libre que es la versión gratuita de zoom video communication este te ofrece comunicarte vía chat de forma ilimitada pero en las videoconferencias sólo pueden estar un máximo de 100 personas esta sólo puede tener una duración de 40 minutos y no podrán ser grabadas también tienes zoom professional cuyo costo es de 11,99 euros al mes con esta tus videoconferencias pueden durar hasta 24 horas puedes grabar cada una de tus sesiones y te ofrece distintas herramientas para crear identificadores para cada uno de los participantes de la conferencia con zoom business no tendrás ningún límite de tiempo en tus conversaciones grupales y te da la opción de crear un enlace para las conferencias de tu empresa además te ofrece transcripciones para tus reuniones que pueden ser guardadas en la nube y tienes el servicio de atención al cliente este plan tiene un costo de 15,99 euros al mes finalmente puedes usar zoom enterprise dicho plan se creó para aquellas empresas que tengan más de mil empleados con sólo cancelar 15,99 euros al mes podrás guardar de forma ilimitada las grabaciones de la videoconferencia que desees además tendrás descuentos en las salas y seminarios web de zoom entre las ventajas que te ofrece zoom está la capacidad que tiene de permitirte hacer videoconferencias con diversas personas sin interrupciones y con una imagen de alta calidad su interfaz es sencilla de usar podrás compartir los archivos que desees con las personas que formen parte de la conferencia puedes realizar explicaciones en tiempo real al usar la función de compartir pantalla y si cuentas con un plan pago puedes disfrutar del servicio de soporte técnico también puedes encontrar algunas desventajas en zoom entre estas es que no es tan conocida como hangout o skype las mejores opciones podrás conseguirla sólo en su versión premium para que puedas realizar tu videoconferencia es indispensable que cuentes con una conexión a internet estable y en muchos países esta aplicación ha sido prohibida debido a los riesgos de seguridad que posee ante esta última situación zoom ha tomado algunas medidas que pueden solventar los problemas que han aparecido a través del tiempo uno de estos ha sido eliminar el id de la videoconferencia de la barra del título de la llamada con esto si algún usuario decide enviar algún capture de la misma este dato no aparecerá y por ende no será usada por terceros para realizar actos inapropiados además de esto se han establecido contraseñas predeterminadas para que sólo puedan tener acceso a la sala de espera virtual aquellos usuarios que han sido invitados a la videoconferencia así como también da la opción de bloquear la reunión una vez que haya comenzado y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego lo que vamos a ver y y y y Gracias.